La Administración Espacial Nacional de China y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Investigación e Innovación de Tailandia firmaron el viernes un Memorando de Entendimiento sobre la Exploración y el Uso Pacífico del Espacio Exterior. En el acto también se rubricó otro Memorando de Entendimiento sobre Cooperación para la Estación Internacional de Investigación Lunar. En el acto la princesa Siri Thorn de Tailandia fue testigo de la firma de los acuerdos que han impulsado la larga cooperación espacial entre ambos países. La misión Chang'e 7 ha seleccionado un dispositivo global de interfaz meteorológica espacial desarrollado conjuntamente por el Ministerio de Educación Superior y el Instituto Nacional de Investigación Económica de Tailandia. Se observará la radiación cósmica y la meteorología espacial desde la perspectiva de la Luna. El Chang'e 8 puede destransportar 200 kilogramos de carga útil internacional y también hemos recibido solicitudes de Tailandia para múltiples operaciones lunares y cargas científicas útiles. La firma de ambos documentos de colaboración reforzará aún más la cooperación internacional, especialmente en la exploración lunar y del espacio profundo. Para la Estación Internacional de Investigación Lunar esto significa la demostración conjunta de objetivos científicos, el diseño conjunto, el desarrollo, la investigación de datos científicos, la formación de talentos y mucho más. China ha conseguido notables logros en el espacio en los últimos 20 años. Consideramos que es una oportunidad para desarrollar la tecnología tailandesa, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia del desarrollo espacial mundial. Para 2040 la economía espacial mundial alcanzará el billón de dólares. La cooperación espacial que China mantiene con Tailandia es más amplia que con la de otros países. Además, seguirá mejorando. Las autoridades que participaron en el acto afirmaron que la cooperación espacial beneficiará aún más a ambos pueblos. Justo cuando el próximo año se conmemora los 50 años de relaciones diplomáticas entre China y Tailandia. CGTN en español.